Ambición, detonante que te empuja a lograr lo que quieres. UDLA, universidad acreditada por los Estados Unidos, con maestría de nivel mundial. La maestría en gestión de talento humano, mención en desarrollo organizacional. Propone técnicas y métodos prácticos para adaptarse a un cambio cultural en el mundo del capital humano. Examina los conceptos y competencias que impulsa el rendimiento de los equipos de trabajo, elevando la inteligencia del negocio que todas las organizaciones internacionales lo tienen. La visión holística del programa incluye un networking de alto nivel que aumenta el contacto directo con empresas de renombre y organizaciones profesionales. No lo pienses y hazlo. Ambiciona. ¿Por qué no? Posgrado UDLA.